De lo que dijo Gabriel Navarro, ¿cuál es su opinión? No, yo no tengo nada que opinar. Todos mis respetos para Gabriel fue un alcalde. Si él declara lo que tenga que declarar, para mí no me afecta el absoluto. ¿No? Nada. ¿Va a seguir en esta administración que viene? Todavía no recibo la invitación. Gracias. Entonces no vamos a proceder jamás a rendirnos nunca a claudicar jamás. Por eso le decimos a este mentiroso, a este mentiroso de Víctor Pérez Díaz, él lo sabe y no me puede ver de frente jamás porque donde quiera que lo topemos le vamos a decir que es un mentiroso. ¡Aquí es! Él se comprometió antes de entrar aquí a trabajar como alcalde electo, él se comprometió antes de que llegaran las elecciones de las cuales él ganó, a dotarnos de agua, de luz y de drenaje en lo que viene siendo la colonia de San Gilberto. Y aún todavía en la actualidad hay familias que no tienen donde cagar a gusto. No hay, no hay. Por eso les decimos que es un mentiroso. Por eso también les decimos que él se encargó de dotar a algunas familias que no tienen donde vivir. Hay familias que me dijo Heriberto, hay que sacarlas del arroyo, hay que sacarlas del arroyo, porque es gente que no tiene un lugar donde vivir. Ahí está que sacamos 15 familias de aquí de la colonia Termolita, que porque sí nos iban a dotar de algunos terrenos con Fomerrey. Así y puro cuento, nos trajeron los dos años y garra a la vuelta y vuelta y nunca cumplieron. ¡Así es! Por eso a ese alcaldete de Proveta lo único que les decimos es un mentiroso. Y no se le va a quitar donde quiera que lo topemos, aunque no sea funcionario, es un mentiroso. Y además le vamos a agregar que es un sinvergüenza. Y ¿saben qué? Nos vamos a esperar unos momentos más, porque creo que a lo mejor va a venir. Por ahí nos dijeron, nos mandaron por aquí, un pajarraco que nos dice, va a venir. Lo vamos a esperar para decirle que es un sinvergüenza, que es un ladrón. Así es.